Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a ver esta cita. Bendito es el abacadús. En Santiago 5, verso 17. Santiago 5, verso 17. Sí. Bueno. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años. ¿Y cuántos meses? Seis meses. Estos son los cuarenta y dos meses de la gran tribulación. Ahora, esa gran tribulación, o sea, la gran tribulación como tal. Ya estamos en tribulación, pero va a venir la gran tribulación a partir de la fiesta que está marcada en la Tanaj, en la Biblia, en la Tanaj, que se llama Yonterúa. Eso será en el año 2016, según las cuentas de los Yobelim, de los jubileos. Entonces, empezarán los tres años y medio más terribles. Ahora, puede ser también, eso lo quiero aclarar, que lo más lógico pensar es que empiecen desde este próximo Pesach. Es decir, la persecución empezará en Yonterúa 2016. Pero es muy probable que el falso Mesías, Yahshua, HaMashiach le reprenda, salga en la fiesta de Pesach. Lo que tú has conocido como Pascua, pero lo correcto es Pesach, judío, porque la Biblia es judía de principio a fin. Ahora, aquí lo que nos llama la atención es que para la gran comisión que tenía por delante que cumplir el Iyahu, Elohim lo proveyó. Eso es bueno anotarlo. Elohim lo proveyó. Lo proveyó de alimento. ¿Recuerdan que los cuervos lo alimentaban? Sí. Y ya aclaramos sobre el pan y sobre la carne. Eso fue hace ocho días. Entonces, Elohim proveyó a el Iyahu. En pocas palabras, Elohim está preparando a Elías para ir contra Val, un dios falso, en nombre de Yahweh. En su mismo nombre del Todopoderoso. ¿De acuerdo? Entonces, por eso le titulé al tema Elohim prepara a sus siervos. Él tenía que estar apartado. Eso me llama mucho la atención. Tenía que estar apartado en un arroyo, sin gente alrededor. Está claro aquí en la Biblia, en Primera de Reyes, en Tanaj. En la Tanaj tenía que estar apartado para que tuviera comunión con el Eterno, hiciera oración a él y además prepararlo espiritualmente en el alma y hasta, por qué no decirlo, en el cuerpo a Elías para lo que iba a hacer. Sabíamos que iba a haber una gran batalla en el monte Carmel. Carmel. Carmel significa jardín de Elohim, porque tiene la terminación E-L, E-L, Carmel, jardín de Elohim. ¿Sí? Ahora, cuando puedo continuar, me dicen Amado Sahim. Ahora, volviendo a Primera de Reyes 17, vamos a leer, yo voy a leer del verso 8 al 11 y cuando lo tengan a la vista me pueden decir un homen. Ok, entonces Primera de Reyes 17, 8. Bueno, vino luego a él palabra de Yahweh diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí. Aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Zarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, hay aquí una mujer viuda que estaba ahí recogiendo leña y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Ahora, el once, yendo a ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. A ver todos, nada más el once, por favor. Amén. Ahora, Zarepta, anótenle sus apuntes, estaba entre Tiro y Sidón. Es muy importante por los temas que después vamos a tocar, amados. Zarepta estaba en la costa del mar Mediterráneo. Es muy importante que pongan la costa del mar Mediterráneo entre Tiro y Sidón. Y esto era en Fenicia, en Fenicia. Entonces, entre Tiro y Sidón, en Fenicia, en la costa del mar Mediterráneo. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué es muy importante esto? Porque esa zona era el hogar de Jezabel. Fíjense a dónde lo mandó el Eterno. No lo mandó a otro lugar, o vete con los reyes de Judá, o vete... No, no. No, lo mandó a un lugar donde había peligro. Y entonces, en los mapas antiguos, es una distancia de Kerit, el arroyo, hasta allá, hasta Zarepta, de 144 kilómetros. 144 kilómetros tuvo que caminar Elías para llegar hasta esta zona en Zarepta, para encontrarse con esta viuda. Y eso fue por orden de Yahweh, porque Yahweh le dio la orden a la mujer. Sí lo vimos acá, ¿verdad? Le dio la orden a la mujer para que lo sustentara. ¿De acuerdo? ¿Sí? Hombre. Porque si no, entonces, vamos, si uno da pasos así de ciego... Hay muchos que dicen, la fe es ciega. No, la fe es objetiva. Nuestro culto es racional. La carta a los romanos, capítulo 11, verso 1, eso dice, que nuestro culto debe ser racional. No es que tenga yo una fe ciega. Porque la palabra fe, lo hemos estudiado, es emunaj, significa creer, confiar y obedecer. Entonces, obedecemos no ciegamente. Sabemos a quién estamos obedeciendo, quién es el Todopoderoso. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a otra vez, quiero llevarlos otra vez a Lucas, por favor, porque es muy importante lo que está mencionando, importantísimo lo que menciona Yahshua Mashiach, 4, 25 y 26, otra vez. Ahora, ¿por qué lo mandó a Yah? Tenía que haber una razón. La primera es porque ningún profeta carece de buen prestigio en su propia casa. Entonces, Lucas 4, verso 24. Cuando lo tengan, me dicen, ¿o no, men? Quiero que todos lo tengan en sus ojitos. Esperamos más. ¿O men? Ahí añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. A ver todos, ¿o men? ¿O men? Y entonces, por eso dice, y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviada Elías, Elíahu, sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Entonces, aquí encontramos dos cosas. Uno, la mandó a un lugar peligroso, el Eterno. No, no lo mandó a un lugar donde podía encontrar aparente paz. Lo mandó a un lugar peligroso. Por eso el tema se titula Elohim prepara sus siervos. ¿Sí? Y dos, o en primer lugar, lo mandó allá porque ningún profeta es acepto en su propia tierra. Vamos a resumir la palabra profeta, Naví, que quiere decir aquel que atalaya, aquel que avisa, que viene peligro, que la gente debe de guardar los diez mandamientos, la bendita Torá, la ley de Dios como tú la has conocido, pero es la Torá, el nombre correcto, que quiere decir la instrucción de Dios, de Elohim para su pueblo. Estoy hablando así porque se están conectando muchos nuevecitos. ¡Aleluya! Entonces, la idea es que tú avisas a tus familiares o dices, no tomes alcohol y amas porque te va a hacer daño. Entonces, no te van a hacer caso. Probablemente le vayan a hacer caso a una tercera persona. O no fumes, te estás dañando fuertemente los pulmones y los bronquios y demás. No te van a hacer caso. Es un decir. O guarda la santidad, te conviene. No andes con una mujer, ni con otra, ni con otra, ni con otra. Sienta cabeza, cásate bien, haz la vida bien, lleva una vida en orden. No te van a hacer caso. Ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ahora, eso es la enseñanza. Entonces, el Eterno lo mandó a Elías allá porque ninguno de nosotros somos aceptos en nuestra propia casa. Es decir, las familiares. No sé si me doy a entender. O vamos, si rodean amigos, etcétera, no van a entender el por qué ya no tomas, el por qué ya no fumas, el por qué ya no te vas a los prostíbulos con ellos, porque ahora llevas una vida ordenada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, por lo general, las viudas son pobres. O eran pobres. Pero en sí, las viudas, al quedar sin sustento que da el marido, las viudas eran pobres. Entonces, aquí es donde actúa lo maravilloso de nuestro Elohim Yahweh Sebaot, quien es Yahshua HaMashiach. Como las viudas generalmente son pobres, entonces las viudas eran a las primeras que se les acababa el alimento, porque eran pobres. Entonces, si había una hambruna por la sequía, lógico que a las primeras que se les acababa el alimento eran a las viudas. Los otros también, a lo mejor tenían sus graneros, es un decir, etcétera, etcétera. Estaban más capacitados o más preparados, no sé, para una hambruna, etcétera. Los ricos, etcétera, los poderosos, pero los pobres no. Entonces, por eso lo manda, perdón, a Elías, con una viuda. No tendría caso que lo hubiera mandado con un rico. Ahí no se hubiera visto el poder de nuestro Elohim. Claro, se ve el poder de Elohim en todos lados. Aleluya, vemos el cielo, vemos las estrellas, vemos las flores, vemos nuestra propia vida, nuestros hijos. Amén. Pero no tendría caso. Entonces, primer punto, Elohim prepara a sus siervos, lo aparta. El que no es apartado primero, no puede ser, no está preparado para la lucha con los enemigos, los sheidín, los demonios. Y los reprendemos en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Segundo, un profeta no es acepto en su propia tierra. Tenía que salir a un lugar peligroso. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Omen? Y tenía que ser a una viuda, porque lo que he dicho es así. Las viudas eran las primeras en las que se les acababa el alimento. Ahora, quiero que vayamos a 1 Reyes 16, 31. Ahí donde hablábamos sobre Omri, después sobre Acaf. ¿Sí? Entonces, dice aquí el 31, o sea, al lugar donde la mandó, en Fenicia, era el lugar de Jezabel, el hogar de Jezabel, donde había nacido. Dice el 31 de 1 Reyes 16. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroguán, hijo de Nabat, ya lo ministré, y topó por mujer a Jezabel, hijo de Edbal, rey de los Sidonios, fenicios, ya lo dije. Fue y sirvió a Bal y lo adoró. Entonces, no lo mandó a un lugar fácil de descanso, etc. No, 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 no. Ahora, aunque había peligro, el Eterno, en primer lugar, protege a sus siervos, a sus hijos, a los que obedecen la Torah. Eso está claro en todos los salmos, desde Bereshiv hasta Gizgalud, Apocalipsis, está descrito que el Eterno guardará a los hijos obedientes. Aleluya. A los hijos que no obedecen, él los aparta para otra cosa. Entonces, a ver. Elohim quería utilizar a Elías en algo totalmente sobrenatural, o sea, que se viera su mano poderosa, inusual, pues, algo que no es usual, lo inusual, para alimentar primero al profeta y luego alimentar a la viuda. No sé si me doy a entender. Ya con todos los puntos que vimos, era que no había, vamos a leerlo ahorita en un momentito. Entonces, la primer viuda que vio él, él la llama, le pide agua y después le pide un bocado de pan. Y, fíjense, vamos a leer, si quieren, en 1 de Reyes, leímos el 11, ¿recuerdan? Vamos al 12. Y ella respondió, es 1 de Reyes 17, verso 11, 12, perdón. Y ella respondió, vive Yahweh tu Elohim. ¿Por qué la mandó con ella? Porque ella reconocía a Yahweh como Elohim, siendo goy, o sea, gentil, pero lo estaba reconociendo. Y ella respondió, vive Yahweh tu Elohim, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Tremendo. Entonces, a ver, recapitulando, 1, prepara a Elías en el arroyo de Kerid, lo hace caminar 144 kilómetros, llega a un lugar donde era conflictivo, podían haberlo matado, pero no, el Eterno lo protegió, aleluya, a una viuda, que son las más rápidamente, de primera instancia se les va el pan porque no tienen ahorros, etc., por la falta de sustento de su esposo. Pero la envió con un propósito para que se demostrara que Yahweh es Elohim y no Bal, y además la mandó con una viuda creyente, creyente. Entonces, los goyín, los que ahorita, los amigos que no quieren nada, vendrán a la bendita Torah. Bet Ratashem Yahweh Sebaot. Primeramente el nombre bendito de Yahweh Sebaot. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a seguir leyendo entonces el 13. Elíyahu le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero, de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Esto muchos lo han confundido con un egoísmo de Elías, y eso no debe de ser así, primero a mí. Pero es que el profeta, en este caso el Iyahu, anunciaba la palabra del Eterno, y la palabra del Eterno alimenta a miles o a millones. Si creen, son bendecidos, y tendrán pan de vida eterna, quien es Yahshua Mashiach, y pan físico. Pero si primero tenía que ser la viuda, la viuda no era llamada por el Eterno como profeta, y aunque abriera su boquita, no iban a creer millones, o miles, o cientos, o decenas, o uno. Es un decir, porque no estaba ungida por el Rojacodis, para profeta, o profetiza, no sé si me doy a entender. Entonces, en ningún caso es, por favor, quítate esas ideas que te enseñaron de algo egoísta, porque he visto eso y he oído esos comentarios donde el Eterno me ha llevado. Entonces, le dijo, el 13 otra vez, no tengas temor, veas como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Yahweh, el ojín de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Yahweh haga llover sobre la faz de la tierra. A ver, todos el 14, con fe. Amén. Entonces, en este caso, la bendición la llevaba el profeta, no tanto la mujer, la bendición, y la bendición iba a recaer sobre la mujer. Por eso el 15. Entonces, ella fue e hizo como le dijo Elías, el yahu, y comió él, y ella, y su casa, muchos días. ¿Repitan muchos días? Eso, muchos días. Y ya estaban ellos preparados prácticamente para morir. Y la harina de la tinaja no escaseó, 16, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahweh había dicho por Elías, por el yahu. Por eso es uno de los dos testigos que vuelve a la tierra. Ahora, la viuda tuvo que reconocer a Elías. ¿Cómo? O sea, tuvo que reconocer, en primer lugar, que era israelita. La mujer no era israelita. ¿Cómo lo reconoció? Por el talit. ¿Cómo lo reconoció? Por el talit. Entonces, la vestimenta es muy importante para que reconozcan qué haces, qué guardas, en quién crees. ¿Sí? Si tú andas con tu sipsip, que esto no es invento ni es ninguna religión, esto está en la Torah, en la Biblia, en la Tanaj, en la Torah. Está que nos hagamos los sipsiot, en los bordes de nuestra vestimenta. Entonces, si tú no los usas, o no los usara yo, ¿cómo nos iba a reconocer la gente en quién creemos? Esto es la viuda. Y ella vio a Elías, lógico, en aquel tiempo conocían más israelitas, pues, pero lo reconoció por el talit, por el manto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, al ver que se acercaba un hombre con talit, con talit, con talit, con el manto de oración, por eso ella dijo el doce. Y ella respondió, vive Yahweh tu Elohim. ¿Sí? Pero aquí, aunque está diciendo tú Elohim, tenía un plan el eterno, ella lo adoptaba como suyo también a la vaca dos. Es decir, es un decir, esto es un decir. ¿De acuerdo? Ahora, ¿por qué invocó a Yahweh, la viuda? O sea, ella invocó a Yahweh porque era para afirmar que ella no tenía pan, que ella no tenía pan, que necesitaba comer. Es decir, ella sabía que en el nombre de Yahweh se hacen milagros. O sea, si no hubiera mencionado a su Dios que era antes, o hasta minutos o segundos antes de encontrarse con Elías. Pero algo le impactó, y no cabe duda, el roaco, decir los malajim, los ángeles, según el Salmo 91, que acompañan y que es verdad, a los que somos creyentes en Yahshua Mashiach. ¿De acuerdo? Tanto hombres como mujercitas. Entonces, los ángeles acampan alrededor del que teme a Yahweh, dicen los salmos. Entonces, el hecho de que haya invocado a Yahweh era para afirmar, no tengo pan, solamente un puñado de harina y un poco de aceite. Porque ella sabía que Yahweh sí podía hacer milagros. Ahora, si ella está afirmando aquí que tenía suficiente para hacer la última comida para ella y su hijo, atención a lo que voy a decir. La viuda era una mujer gentil, de Fenicia. En lugar de Jezabel, póngase a pensar todo eso. Pero que, o segundos, o minutos, o horas, o días antes, ella creía que Yahweh vivía. Que Yahweh vive. Es que esto es muy importante. 12. Y ella respondió, vive Yahweh tu Elohim. Generalmente, una persona que tiene un Dios pagano, no va a reconocer que Yahweh vive. No sé si me doy a entender. O sea, ella con tanta paganidad, criada desde niña, con tanta paganidad de idolatría, etcétera, etcétera. El hecho de decir, vive Yahweh tu Elohim, con eso dijo todo. Yo creo en Yahweh, porque vive. Es tu Elohim, ahora es el mío. Entonces, recordemos que en ese tiempo se manejaban otras ideas y que los goyín se consideraban indignos de que pudieran pertenerse siquiera a Israel. Eso es muy importante. ¿De acuerdo? ¿Sí? No sé si me di a entender. Ahora, ¿qué es lo primero que recomienda Elías a la mujer y que yo te recomiendo hoy? A veces estamos ocupados o preocupados por algo y eso no quiere decir que estemos en pánico. No. No, sino que el verso 13, lo primero que le recomiendo a Elías, no tengas temor. Eso está en el verso 13. El Yahu le dijo, no tengas temor. ¿Cómo le dijo? Entonces, yo le sugeriría, amados Sahín, aquí y allá, todos los que andan teniendo cierta ansiedad y demás, no tengas temor. No tengas temor. Anótalo, subrayalo. No sé si tengas marcatextos amarillo, anaranjado o verde, no pasa nada. No es el nombre bendito de Yahweh. No tengas, no está el nombre, me refiero. No tengas temor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Porque el temor bloquea muchas cosas y el temor puede bloquear las bendiciones de El Ojin. Otra cosa es estar preocupado, pero más bien ocupado en algo. Ocupado en algo. Ocupado en algo. Es otra cosa. ¿De acuerdo? Bueno. Si ella, según la bendita Tanaj, porque lo manda Elías, por palabra de Yahweh, que lo alimentara primero a él y después a la viuda, es con una finalidad específica. Él iba a hacer los milagros. O sea, Yahweh iba a hacer los milagros a través del profeta para que hubiera pan para ella, para su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que el que hace los milagros es Yahweh. ¿Quién es Yahshua, Mashiach? ¿De acuerdo? ¿Omen? Ahora, también es muy importante entender que basado en la palabra de El Ojin, le prometió que no le faltaría el alimento hasta que terminara la sequía. Entonces, es otra promesa. No le iba a faltar nada hasta que terminara la sequía. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Omen? Aleluya. Porque si no, entonces sería como tanto decir, bueno, vas a tener pan para dos, tres días y después, ¿qué va a pasar? El Eterno no va a abandonar a los que creen en él. Es muy importante, ahim, ahayot, ahim, ahayot. Tú que eres nuevecito, cree en el Elohim de Israel. Es el único Elohim vivo y verdadero. Pongo un ejemplo, hubo muchas culturas, ninguna de ellas sobrevive, solamente Israel. Después de tantos miles y miles y miles de años, solamente sobrevive Israel, siendo un pueblo tan pequeño, porque nuestro Elohim vive. Exaltamos a la vaca 2. Sí, claro que lo exaltamos. ¡Yashua, Mashiach vive! ¡Yashua, Mashiach vive! ¡Yashua, Mashiach vive! ¡Aleluya! 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 Bendito es el abacados. ¡Aleluya! Ahora, bendito es el abacados. Ahora van a entender un poquito, ahora un paréntesis. ¿Por qué gritamos así de júbilo? Porque estamos declarando que Yahweh, quien es Yashua, vive. O sea, las mismas palabras de Elías y que después dijo Eliseo. Y otros profetas, vive Yahweh. Por eso cada vez va a depender de cómo lo hagas y de cómo lo sientas en tu corazón. Si yo digo, no respondan ahorita. ¡Yashua, Mashiach vive! Estoy declarando y al decir tú, omen, aleluya. Estamos declarando que Él vive, es el único Elohim, el único Dios, para que se entienda, para los nuevecitos, que no es la palabra más correcta. El único Elohim, vivo y verdadero. Nada más. Yashua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Omen? Si lo declaras así y no nada más alzas tu mano así, Yahshua, Mashiach vive, Yahshua, Mashiach vive. No, los profetas no creo que hicieran eso. Lo declaraban con toda la fuerza. Es muy importante eso, amados ajín, como se están poniendo los tiempos. Ahora, la viuda obedeció por la confianza en la palabra del Elohim que le dio el profeta. Y eso se llama fe. La viuda obedeció por la confianza. Fíjense, ahí ya están las dos palabras. La viuda obedeció por la confianza en la palabra del Elohim que dio el profeta, el Yaho. ¿Sí? ¿Y eso cómo se resume? En la palabra fe. ¿De acuerdo? Entonces, la viuda tuvo fe porque obedeció. Y además, ella tuvo confianza. La palabra fe en hebreo, en munaj, quiere decir creer, confiar y obedecer. Son tres cosas. No es nada más creer por creer. Debido a ello, entonces, la viuda fue bendecida. Ahora, en este caso vemos que el Elohim honró su fe. Honró su fe. Y dice en la palabra, ya lo vimos, que el que le honra será honrado por él. O sea, si tú le honras a Elohim, él te honrará. ¿Sí? ¿Sí? ¿Amén? Y él, cuando vino en carne, porque era la palabra hecha carne, yashu ha-mashíah, quien es el mismo Elohim. Recuerden el ejemplo de salir del Padre y al Padre devuelvo. Sus palabras, es la palabra viviente, hecha carne. Eso está en el Evangelio, para que se entienda para los novescitos. En el Brijadashah de Yohanan. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, yashu ha-mashíah muchas veces decía, conforme a tu fe, se ha hecho. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Conforme a tu fe. ¿Qué significa más bien? Conforme a tu fe, es hecho. Honro tu fe. Es como si yashu ha dijera, honro tu fe. Es lo mismo, conforme a tu fe. Tú tienes fe en mí, dice yashu ha, yo honro tu fe, te doy este milagro. Anótenlo para que después, porque si no, vienen tiempos más difíciles, vendrá la Tercera Guerra Mundial, vendrá sequía, ya están viendo del clápeo climático desde hace no sé cuántos años. Sabemos que vienen las cosas porque está en la Biblia. Nosotros leemos los periódicos y vemos los noticieros porque hay noticias todos los días que van impactando al mundo. Pero nosotros en sí no necesitamos un periódico como tal para saber qué es lo que va a pasar. Ya está todo escrito en este precioso libro que es la Torah. La Tanaj, la Biblia, la Tanaj. ¿Omen? ¿Sí? Aleluya. Entonces, recuerda eso, conforme a tu fe. ¿Qué es eso? Confianza, obediencia, etcétera, etcétera. Si entonces, conforme a tu fe, y después vamos a poner más ejemplos, se ha hecho. Pero si no hay confianza en Yahshua, no se le adora como él se merece, bendito es su nombre, y no se le pide con la adoración que él se merece, y no hay nada de eso, entonces no se dan los milagros. Ahora, ¿qué fue que la provisión de la harina y del aceite se multiplicara? Fue otro argumento contra el Dios falso Val. Por eso dijo Yahshua, ya no mencionarán nombres de Vales. Y mencionamos su nombre como está en hebreo original, Yahweh, Yahshua. La provisión milagrosa, entonces, de la harina y del aceite, fue otro argumento contra Val. Val significa señor, pero ¿qué señor? Aquí le llamamos señor con respeto a cualquier persona. El señor don fulano, el señor don perengano, es un decir. Pero el ojín no es un señor de la tierra, él es el todopoderoso, ¿sí? Entonces, solamente Yahweh proveería harina y aceite en medio de la sequía. Esto es muy importante porque viene la tribulación en pleno ya. Entonces, Yahweh es el único, el único que podría, en ese entonces, proveyó harina y aceite en medio de la intensa sequía que había. ¿De acuerdo? ¿Sí? Cuando pueda yo continuar, me dicen un homen. Ahora, vamos al verso 17. Estamos en 1 Reyes 17, 17. Mira ya cuántas cosas vamos aprendiendo. ¿Qué es lo primero que le recomendó el Yahweh a la viuda? No tengas temor. Tomémoslo para nosotros, ¿de acuerdo? Y no pasa nada. ¡Aleluya! Pero seamos obedientes. Ella fue obediente, obedeció, tuvo confianza, creyó en la palabra de Yahweh dada por el profeta. Por eso se le dio el milagro. El Eterno la honró. No nada más nos quedemos con que quiero un milagro. ¿Sí? Necesito trabajo, necesito dinero, necesito salud, necesito esto, un hijo se me enfermó, etc. Reprendemos todo eso en el nombre bendito de nuestro don Yahshua Mashiach. Pero seamos obedientes a la bendita Torah. Verso 17. Después de estas cosas, bueno, es lo mismo como cuando el arroyo de Kerit. Después de estas cosas, no se sabe una vez más la cantidad de tiempo exacto. No se sabe. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de la casa y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. A ver, todos el 17, amados. Amén. Y ella dijo a Eliyahu, ¿qué tengo yo contigo, varón de Elohim? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? A ver, todos el 18. ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades, para hacer morir a mi hijo? Ahora, ya he ministrado muchas cosas que cuando se dice, por ejemplo, en la Taná, ¿qué tengo yo contigo? ¿Qué tengo yo contigo? Tiene que ver muchas cosas, pero algo de lo que es en sí, una explicación lógica es, ¿por qué me has hecho esto? Cuando, sí, yo sé que tu Elohim, tu Dios, tu Elohim es todopoderoso. Como que hay un distanciamiento cuando Miriam le pide a Yashua que multiplique el vino, o sea, que haga algo. No sé si se acuerdan de eso. ¿Sí? Y Yashua le dijo, ¿qué tengo yo contigo, mujer? No es una grosería. Ya lo ministré. Está el Brit Hadashah de Yohanan, para que lo revisen exactamente a lo que se refiere. Entonces, no es una grosería, no es un distanciamiento, no es el momento ahora. Es decir, en pocas palabras, el eterno tiene sus momentos para hacer cada cosa. Cada cosa, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ahora, el ama de casa, ¿quién es? La viuda, su hijo enferma gravemente y quedó sin aliento. Aquí dice que quedó sin aliento. Ahora, muchos piensan que ha habido varias opiniones ahí que no son las correctas. Muchos piensan que no murió el niño, sino que estuvo inconsciente. Pero los versos que vamos a leer aquí manifiestan claramente que sí murió, que sí murió. Entonces, muchos dicen, no, a lo mejor fue una insolación. O como el caso de Eliseo, después vamos a ver ello, de Lisha, muchos dicen, fue una insolación, a lo mejor mucha fiebre, estaba inconsciente. No. Vamos a leer, por ejemplo, dice, el verso 19. Él le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Yahweh, clamando, no orando. Clamar es una oración intensa. Dijo, Yahweh, el ojín mío, aun a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir a su hijo. Morir su hijo. Aquí está la palabra morir, no dice que estaba inconsciente. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Yahweh y dijo, Yahweh, el ojín mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Eso implica también muerte, ¿no? Sí. 22. Y Yahweh oyó la voz del yajo y el alma del niño volvió a él y revivió. Aleluya. A ver si podemos leer nada más el verso. Bendito es el abacados. El verso 22, amén. Ahora, 23, tomando luego elías, el yajo al niño, lo trajo al aposento de la casa, a la casa, perdón, y lo dio a su madre y le dijo elías, el yajo, mira, tu hijo vive. Dice que estaba muerto, no era una insolación ni nada de eso, no, no, no. Entonces, cuando viene una tragedia, se piensa inmediatamente en el pecado. Es decir, cuando a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a mí nos sucede algo, una tragedia, luego, luego como que analizamos nuestra vida, a ver qué hicimos, o mal o no. No, es así o no, rápido analizamos si hay iniquidad, pero no siempre es así, no siempre. Recuerden que el tema es el ojín prepara a sus siervos. Él, en el caso del yajo, al ver que un niño muere después de que le había dado pan, el eterno a través de él, etc., etc., y ver que muere. Bueno, yo no digo que elías reflexionó y dijo, bueno, qué es lo que estaba pasando, etc., en mi vida. Pero es muy probable porque él estaba sujeto a pasiones iguales a las nuestras. Es que era de carne y hueso, no era un superhéroe. Y eso lo acabamos de leer en Santiago, no sé si recuerdan, en Jacob, que era sujeto a pasiones iguales que a las nuestras. No se está refiriendo a pasiones vergonzosas y demás, no. Se está refiriendo que todos cometemos errores y demás. No se está refiriendo ahí a pecados voluntarios, no. Se está refiriendo a alguna cosa, a alguna torpeza que se haya hecho, etc. Esto demuestra, amados ajín, lo que ya tanto se ha ministrado acá, que no, que los siervos de Elohim no son superhéroes, son humanos, somos humanos ahora. Siempre hemos, sí, no sé mi modo de entender. El único Elohim es Yahweh, quien es Yahshua, ¿de acuerdo? Ahora vamos a Yohanan, a Juan, vamos para allá, amados ajín. Juan, bendito es el abacados, abacados significa Padre Santo para los nuevecitos. Nosotros decimos abacados, ese es en hebreo. En hebreo se oye muy bonito y es lo mejor mencionarlo en hebreo. Yohanan 9, versos 2 y 3. Y esto ya también está ministrado desde hace mucho tiempo en la página gozoipaz.mx ¿Sí? Vamos, voy a leer, ¿tienen Yohanan 9? Al pasar, Yahshua vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, diciendo, Rabí, o sea, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yahshua, jamás, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Elohim se manifiesten en él. Entonces, cuando nos viene una tragedia, pensamos de inmediatamente, algo hicimos mal. No siempre es así, pero mantengámonos en santidad para que ni siquiera nos tengamos que preguntar si es por algún pecado o no. No sé si me dientender, claro. Si nos mantenemos en santidad, si hacemos todo derecho, etcétera, etcétera, si viene una tragedia, no tengamos que preguntarnos, ¿será que pequé, etcétera? No, no, mejor nos mantenemos en santidad y no tenemos que hacernos esas preguntas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Aún así, aún así cometemos torpezas, somos humanos. El único perfecto, tres veces cada dos, es Yahweh Sebaot. ¿Quién es Yahshua Mashiach? Vamos a 1 Reyes 17 otra vez. Por favor. Y vamos al verso. Quiero que leamos, bueno, otra vez voy a leer el verso 19. Aleluya. Amén. Pero voy a leer el verso 20, a ver nada más. Y clamando a Yahweh dijo, Yahweh, Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido haciéndole morir su hijo. ¿Qué significa esta oración? ¿Qué significa sentir compasión por los demás? ¿Qué es lo que tenemos que tener todos? Sentir compasión por la viuda. No es un reclamo, porque otros también han dicho que eso, que es un reclamo, que como a Elías se le ocurrió reclamarle a Dios. Así han dicho, no es eso, es el sentir compasión por la viuda. Miren qué bonita lección. Sentir compasión por los demás, por el dolor de los otros, ¿de acuerdo? Ahora, no es un reclamo, el hecho está diciéndole, en pocas palabras, Elías, el Yahú. Pero, aparte del hambre que tenía de que era viuda, ella tiene una pena adicional, Yahweh, por favor, resucita a su hijo. Es un decir, está teniendo una pena adicional. Y entonces, en una viuda, no sabemos cuántos años tendría la viuda, es lo más probable que es joven, pero a veces tenían hijos ya muy grandes, de edad de ellas. Entonces, la idea es tener compasión por la viuda y que aligerara esa pena adicional a la viuda, que le aligerara la pena que se la quitara, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a aprender algo acá. Dice, bendito es el Abel 19, le dijo, dame acá tu hijo. Entonces, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Yahweh, dijo, Yahweh, Elohim mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, se ha afligido de haciéndole morir a su hijo. Y se estendió sobre el niño tres veces y clamó a Yahweh y dijo, Yahweh, Elohim mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Entonces, sigue la aclamación, Yahweh, perdono yo la voz de Eliyahu y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías, al niño lo trajo al aposento, a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo a Elías, mira, tu hijo vive. Entonces, la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres varón de Elohim y que la palabra de Yahweh es verdad en tu boca. Ahora, el hecho de tomar a alguien en su regazo, antes lo que generalmente se hace, y lo hacemos a veces inconscientemente, es poner la mano en la cabeza del, no del paciente, bueno, en este caso puede ser un paciente, pero es un decir, de alguien que tiene una necesidad. Entonces, colocar la mano en la cabeza significa restauración y sanidad. Vamos a suponer que una persona no está muerta, no, no es lógico, pero le pones la mano en la cabeza y es como un consuelo para ella o para él, según el que esté pasando una prueba, tal vez esté enfermo físicamente o tiene una enfermedad del alma, y el poner la mano en la cabeza significa restauración y sanidad, porque eso lo aprendimos de Yahshua, ahorita vamos para allá. Entonces, el profeta Elías, lo que hizo en sí, cuando dice, entonces él lo tomó, él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento, siempre generalmente no se toma, es que eso es lógico, no se toma una persona nada más y se le carga, siempre la persona ponemos la mano, no sé si a ti te ha pasado, a ver, levante la mano, has puesto la mano en la cabeza de otra persona, ¿qué está pasando? Ansiedad, a ver, levante la mano, porque eso significa restauración, significa sanidad, etcétera. Y hay una cosa importante, a ver, vamos a Mateo para que lo vean, a Mateo. Es casi imposible pensar que Elías solamente lo cargó y lo llevó arriba para que Yahweh lo resucitara. No, o sea, generalmente una persona se le toca hasta en la frente a ver si tiene fiebre o no, ¿es así? Entonces, Mateo 8, verso 3. Cuando tengan Matiyahu, Mateo 8, verso 3, ¿me dicen un amén? ¿Sí? Mateo 8, verso 3, dice, Yahshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Todos el 3, por favor, amén. Ahora, aquí dice que tres veces se postró sobre el niño, no sé, o sea, se puso sobre el niño. Entonces, a ver, vamos a Mateo 7, verso 7. Entonces, ¿cuál enseñanza aquí es en este párrafo de la historia del Yahú? La persistencia en la oración, en la tefilá, en la oración, la persistencia. Tenemos que persistir en la tefilá. Si tú dejas de orar un día, te debilitas, es como si dejaras de comer. El ayuno es otra cosa. En el ayuno el letrano nos da fortaleza, tanto espiritual como física. Probablemente estamos cansados por el ayuno, o ya tenemos apetito, comemos y no hay ningún problema, ya no restableció, porque hay pan, hay agua. Bendito es su nombre. Entonces, el 7, 7, ¿lo tienen? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Son tres veces. Son tres veces y tú lo ves aquí. A ver, todos el 7, omen. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Todos el 8, por favor, omen. Entonces, no se trata de orar una vez y ya olvidarnos. No, no, amados ajín, hay que estar orando con persistencia. Vamos a Lucas 11, versos 5. Vamos para allá. El ojín prepara a sus siervos. Primero lo tuvo que aislar a Elías para ungirlo con su Raja Codes. Y ya después hizo la primer proeza, el primer milagro de Yahweh, de resucitar a un niño, pero Yahweh. Omen. O sea, el poder de Yahweh fluyendo a través del siervo, en este caso, que era el Yahú. Sí. Lucas 11, lo tienen, versos 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes, porque un amigo ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle adelante. Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no, me molestes. Entonces, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, o sea, su persistencia, se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedí y se os dará, buscad y hallaré, llamá y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Tres veces. ¿Aleluya? Ahora, no somos cabalistas. Tú vas a buscar qué significa en el tema de los números el número tres. Todo tiene que ver con la vida. Entonces, a ver, no es cabala, no es cabala. Entonces, aquí lo que nos... Si tú quieres ver qué significa todo este relato de nuestro Adón Yashua Mashiach, busca Gilel Lucas en la página gozoypaz.mx. El material es gratuito y lo puedes escuchar, bajar y regalar. Ahí explico sobre qué está hablando aquí nuestro Adón Yashua Mashiach. Ahora, vamos de regreso a Primera de Reyes, por favor, amados ajín. Miren cuántas cosas estamos aprendiendo hoy. Tú dirías, ya lo había yo leído, ya me lo sé. Pero la persistencia en la oración, no tener temor, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Aleluya. Y si ya lo sabías, no sirve como repaso. Primera de Reyes 17. Vamos al verso 22 otra vez. ¿Lo tienen a la vista? Dice, Y Yahweh oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Entonces, este es el primer registro en la Tanaj de una resurrección. Es muy importante eso. De una resurrección. Es el primer registro en la Tanaj de una resurrección. ¿De acuerdo? Es el primer registro. No hay otro registro antes. Y utilizó a un varonzote de él, de Elohim. Pero primero lo tuvo que apartar. Y por eso yo dije, después de estas cosas, o después de estos pasados unos días, cuántos días, no sabemos. Lo más probable es que fueran 40 días. Eso es lo más. Es una opinión personal. Porque 40 días estuvo Yash Kamesh en el desierto de Gishimón. 40 días estuvo orando Moshe. ¿Sí? 40 días. Lo más probable entonces en el tiempo es que fueran 40 días. 40 días. Entonces, todo esto que vimos hoy, ya vamos terminando, tenía un propósito. ¿Cuál? ¿Cuál propósito tenía el darle de comer a la viuda que lo mandara al lugar donde había nacido Jezabel, etcétera? Todo esto. Demostrar que Yahweh es el único Elohim verdadero y no Val. Por eso nosotros mencionamos los nombres verdaderos, no de Vales. Muy importante eso. Entonces, demostrar que Yahweh es el único Elohim verdadero, el único que podía dar de comer en la sequía, el único que podía resucitar a un muerto. Aleluya. Todo eso. ¿Por qué? Porque la palabra de Yahweh es verdad. Anótalo. Tú ya lo sabes, pero vamos a... La palabra de Yahweh es verdad. ¿Quién es la palabra? Yashua. Eres el camino, la verdad y la vida. No hay otra palabra. ¿De acuerdo? Ahora, terminamos yendo a Lucas, por favor. Gilel, Lucas 4. Vamos para allá. Lucas 4. Es muy importante esto, por favor. Vamos a Lucas 4. Esto ya lo leímos, pero quiero dar la última enseñanza. Bendito es el abacados. Lucas 4, verso 24. Cuando lo tengan, me dice. Anótenlo, por favor. Y lo buscan. Que el Eterno bendiga este bello rebaño de gozo y paz. Que el Eterno bendiga el hermoso rebaño que hay en varias partes del mundo de gozo y paz. Que el Eterno bendiga mucho a los kadoshín que ni siquiera tenemos el gusto de conocer. En el nombre bendito de Yashua Mashiach. Lucas 4, verso 24. Y añadió. De cierto, os digo que ningún profeta se aceptó en su propia tierra. Quedó claro, ¿verdad? Ni tú, ni yo, ni a ti, ni a mí nos van a creer. Tiene que venir un tercero. Y en verdad, os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses. Tribulación. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Tribulación. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Zarepta de Sidón. Ahora, pongan atención y termino. Ya se fijó en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. Y ahora se está fijando en ti para que entregues totalmente tu vida al servicio de Yashua Mashiach. No sea que te distraigas, etcétera, no hagas caso, etcétera. Y entonces voltee su mirada y mande el mensaje a otra persona. Y otra persona, como esta viuda, se salve. Entonces, si ya tienes la salvación, la bendición de Elohim, no la dejas ir. Que nadie robe tú, corona. Ahora, fíjense muy bien, los propios de Yashua lo menospreciaron, no el pueblo, sino los religiosos de ese tiempo. Por eso he dicho que en esta asociación civil Gozo y Paz no tenemos religión. Porque las religiones son inventos de hombres, agregan y quitan. Entonces, dice el 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad. Se lo empujaron al creador de cielos y tierra. Lo echaron y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. ¿Qué no nos harán a nosotros? Fíjense, el 30 entonces demostró su poder que él es Elohim. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Es decir que no lo vieron. Entonces ya había transfiguración antes de la muerte y de la resurrección. No sé si me doy a entender. Podría pasar de una dimensión a otra porque él es Elohim. Y luego dice, bueno, después iremos ministrando eso. Entonces, ¿sí anotaste los puntos principales? ¿Sí? ¿Cuántos hay acá? ¡Buenos! Entonces, que no seamos, guarda tu tanac, guarda tus apuntes y vamos a hacer una tefilá. Bendito es el abacadús. Guarden sus apuntes, todos, su tanac. Vamos a ponernos de pie, sabiendo que son los últimos tiempos. Porque pasaron las lunas rojas y empezó la angustia de Jacob. Y la angustia de Jacob es la casa de Judá y la casa de Israel. No nada más la casa de Judá. No nada más la casa de Judá va a recibir palos. No. Somos Israel, entonces la casa de Israel recibirá también palos. Por eso, entonces, vamos a orar y pedirle rajamín, misericordia. Abacadús, hemos oído tu palabra y hemos aprendido muchas cosas que ya tal vez habíamos leído, pero que no habíamos comprendido en profundidad, Abba. Te pedimos rajamín, bendito Yahshua Mashiach. Te pedimos compasión, Abba. Te pedimos bendición. Te pedimos protección. Para todo el rebaño de gozo y paz local y a nivel mundial. Bendición de todo tipo. Guarda desde los más viejecitos hasta los más niños. Desde las más viejecitas hasta las más niñas. En el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach. Toda Gavá. Muchas gracias. Omen. Ve omen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!